Vamos a intentar afrontar aquí una reparación que es muy frecuente, que es que tenemos esta maleta, que está bien la maleta, pero una de las ruedas vemos que se ha desgastado mucho. La maleta está bien, entonces da pena tirarla porque no es útil, pero se desgastó mucho esta rueda, incluso llega a un punto que la rueda ya ni gira. En este caso todavía gira, pero llega a un punto que ni gira. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir la rueda. Bueno, para sustituir la rueda, que es esta, vamos a necesitar lo primero abrir la maleta. Abrimos la maleta y abrimos la cremallera que nos da acceso a la parte interna. Una cremallera que tenemos que quitar el final, ahí un poquito escondido, y ya podemos acceder a la parte interna. Accedemos a la parte interna y ahí vemos los tornillos que sujetan nuestra rueda. En este caso es la inferior. Tenemos que hacer, lo primero es desatornillar. Bueno, pues con un destornillador de estrella quitamos estos cuatro tornillos que tiene aquí, pues fijándolo. Bueno, decir que una vez tenemos la rueda así desmontada, estas ruedas vemos que tienen unas superficies aquí para quitar, y para poder sustituir la rueda, lo que es solo la rueda. Nosotros vamos a hacer una reparación mayor, porque vamos a quitar toda esta pieza. Por lo que vamos a tener que taladrar este remache que tiene, vamos a poner una tuerca. ¿Por qué? Porque esto lo vemos allá muy dañado. Pero si solo estuviera dañada la rueda, y quisiéramos sustituirlas, nos las venden. Y para quitarla hay que hacer palanca aquí, para levantar aquí. Vencemos algo como un cuchillo o algo, y hacemos palanca, y vemos cómo accedemos al eje de la rueda. Ahí tenemos el eje de un lado, y podemos hacer lo mismo en el otro lado. Ahí tenemos el otro lado desmontado, que también va remachado. Van remachados los dos lados. Habría que taladrar y sustituirlo. Y normalmente se sustituye la rueda y el eje también. Pero bueno, nosotros vamos a sustituir también esta pieza. Lo que va a quedar mejor, lo que vamos a hacer es taladrar aquí, lo primero, y entonces quitaremos esta pieza de esta. Esta la vamos a seguir aprovechando. Luego compraremos una rueda y la pondremos ahí. Bueno, como decíamos, ya que esto está remachado, lo que vamos a hacer es coger un taladro y en posición broca, intentar comer ese remache. Vamos a hacer así, e intentar comer ese remache. Por ello, hemos ido taladrando en posición, no en posición hacia abajo, en posición perpendicular al remache, y el anillo que sujetaba el remache ha saltado. Hemos taladrado en esta dirección. Y el remache, el anillo que sujetaba el remache ha saltado. Una vez tenemos fuera ese anillo, una vez fuera ese anillo, lo bajamos y ya sale toda la rueda de su soporte. Ahí tenemos la rueda fuera. Y tenemos una arandela ahí que podemos aprovechar para la nueva rueda. Bien, con esta pieza ya podemos ir a una tienda para ver cómo quedan las ruedas, a qué altura quedan, y que queden a la misma altura que teníamos con esta rueda. Hemos comprado esta rueda para sustituirla. Vemos que tiene más o menos la misma altura que tenía la anterior, ¿vale? Y la vamos a sustituir. Deciros que la hemos comprado de plástico duro, de nylon. No la compréis de goma, mi consejo no la compréis de goma, porque fijaros, esta que la compramos de goma, la goma se desgasta mucho. Si vais a andar por superficies que desgastan y tal, es mejor de nylon, que son mucho más resistentes. Plástico duro. La hemos comprado por menos de dos euros en Bricockin. Yo recomiendo que las compréis con la base esta circular, ¿vale? Porque me encaja muy bien en la base que tienen aquí y además le meteremos aquí un tornillo que la sujetará. Para montar la rueda es muy sencillo. Tenemos las arandelas que traía la rueda antigua, que eran estas dos, que las vamos a poner. Y tenemos aquí un par de anderas más por si queremos ganarle un poco más de altura a la rueda, por si queremos que nos quede corta. Aquí vemos cómo queda la rueda más o menos como las otras y yo creo que sería bueno meterle un poquito más de arandelas. Entonces las vamos a poner. Ahora vemos cómo queda. Vemos cómo lo hemos puesto. Ponemos el tornillo que tiene su cabeza hexagonal. Ponemos aquí dos arandelas para ganar un poquito de altura y lo metemos todo por ahí. Nos queda así. Y ahora por el otro lado ponemos la arandela que nos traía y un par de tuercas para hacer contra tuerca, para que no se nos afloje. Hemos traído incluso tres tuercas, por si lo vemos mejor. Vemos así cómo nos queda, que prácticamente nos queda de la misma medida que las otras ruedas, ¿vale? Hemos puesto ahí arandelas, y depende de la altura de la rueda puede hacer falta o no. Y ahí una tuerca que vamos a apretar bien. Para ello sujetamos el tornillo y ahí con una llave fija la giramos. Hemos sujetado con un destornillador plano el tornillo para que esté quieto y por ahí con llave fija de 13 la giramos. Así apretamos. Una vez tenemos apretadito, sin pasarnos, porque eso puede ser plástico, puede romper, pero lo tenemos apretadito, ponemos otra tuerca. Para apretar la tuerca, lo que vamos a hacer es con dos llaves. Con una sujetamos esta pieza y con otra giramos esta, sujetando esta. Dos llaves de 13 y sujetamos con esta y giramos así. ¿Vale? Y así nos quedan apretaditas las dos tuercas. Si no tenéis dos llaves, pues a lo mejor con alicates podéis sujetar ahí. Pero bueno, con llaves queda más firme. O con llaves inglesas, pequeñas. A lo mejor llaves fijas. Todo así montado. Y podemos optar por cortar aquí o por poner una tercera tuerca. Creo que vamos a poner una tercera tuerca para estar más seguros de que esto no se va a aflojar nunca. Esta ya yo creo que es opcional. Ponemos la tercera tuerca ya. Y así garantizamos que esto ya nos afloja. Una vez tenemos esto así, apretado las tres tuercas, lo que vamos a hacer es con la radial cortamos esto. Con la radial o con una sierra de mano, el exceso de tornillo lo cortamos, ¿no? Así con la radial. Dejamos un poquito plano eso ya. Bueno, tras cortar, así es como nos ha quedado. Hemos limado un poquito aquí para que no haya aristas que puedan cortar o algo. ¿Vale? Con el propio radial o con una lima. Le damos un poquito, ¿vale? Para que no corte. Bueno, en otras maletas hay un agujero que traspasa la parte baja. En esta no lo hay. Con lo cual le tenemos que hacer un pequeño corte para que pueda entrar esto. En la maleta, en la parte baja, le hacemos un pequeño corte con un cuchillo o con algo para que pueda entrar al plástico este duro. Y le hacemos un pequeño corte. Agrandamos un poquito el corte. ¿Vale? Para poder meter las tuercas. Ahí tenemos el agujero que le hemos tenido que hacer. Como digo, en otras maletas que me encontraron no es necesario hacer eso. Y ahora metemos por ese agujero las tuercas. ¿Vale? Las miramos desde dentro también y ayudamos a que entre. Bueno, tras estar por un rato probando hemos conseguido meter esto. Nos dificultaba porque hay una barrita que hemos tenido que jugar un poquito para esquivarla. Pero ya ha entrado y ahora atornillamos por el otro lado los cuatro tornillos que tiene ahí para sujetar eso. Bueno, ahí vemos que hemos apretado los tornillos de aquí. Hemos revisado con un destornillador que el resto de las ruedas estuvieran bien apretadas. Y así es como nos ha quedado. Lo único, no hemos medido con un metro la diferencia de alturas de una rueda con las otras. Podríamos haber medido para ser más exactos. Pero yo creo que no hace falta tanta sustitución. Ahí vemos como nos han quedado las tuercas por dentro. Pero bueno, apenas molestan y apenas se ven. Con lo cual yo creo que es bastante aceptable que quede así. ¿Vale? Entonces ahora solo nos queda cerrar la cremallera de la maleta. Cerramos la maleta y la probamos a ver qué tal rueda. Bueno, ahí vemos que nuestra rueda rueda perfectamente. La verdad que yo creo que es un resultado bastante aceptable y que queda bastante bien. ¿Vale? Entonces, bueno, si queréis reparar una maleta, pues ahí tenéis una forma de hacerlo. Gracias. 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 Gracias.